Estamos iniciando de esa manera Para que la banda de esa noche pues bueno baile y goce En el tracuzo de la presencia del sonido master Gracias a mi compadre Apocalipsis Y toda la banda que esa noche pues bueno vino a bailar y a gozar En los números perronas que hoy tenemos en ese gran aniversario Saludamos a mi compadre Producción de Celes Vámonos Nacho, gracias a Rala Ya salizo mi compadre Video Filmaciones Pérez ¡Toda banda! Uno, dos, tres, cuatro, seis Vamos a bailar esa rica rola Se empieza a mover la banda para bailar y para gozar En esos números perronas que hoy tenemos para la banda que nos acompaña Iniciamos con toda la bandera Bienvenidos hoy, la presencia Sonido master, bienvenidos ¡Vamos a la banda, se marcha! Más, 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 más Y sin la laguita rita Filmaciones Pérez La, 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 la cámara que lo graba todo ¡Vamos a la banda, Perón! ¡Vamos a iniciar, Perón! ¡Todos los! ¡Todos los! ¡Cholos, cholos, cholos, cholos! ¡Uno, cinco, dos! ¡Puro seis, siete! ¡Toda es la gran familia mexicana! ¡Vinio Malos! ¡Bailando, cuatro, dos! ¡Y si no presumimos por la número uno! ¡Esa noche es historia! Barquito en la ciudad, una huerita El pozole, el azul ¡Todos los aves presente! ¡Hay contigo Marcel! ¡Toda la banda, venga! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete ¡Sona la banda! ¡Ahora! ¡Sona la cumbia! ¡Sona la guitarra! ¡Sona la guitarra! ¡Más, más, 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 más! ¡Música musia! Dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, tres, seis, 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 seis ¡Ahora! ¡Escucha! ¡El sabor del internacional! ¡Es el sonido master! ¡Sonido! ¡Más, más, más, más! ¡Ea! 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 ¡Ahora suena! ¡Ea! 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 Las guitarras perronas Así, así Hoy nos acompaña Patricia Trujillo Ay, Patricia Demolicia Los Ángeles, California Hoy nos acompaña mi compadre Ronnie Puro sin flujimo Flujimo y cumbia No paramos Vénganse a sabor Suéltame la guitarra Lo de la sangre sonidera Mi compadre Loro Mi compadre Smokey Luego se huele tu olor papi Abráceme papi Llegó mi compadre Smokey Lo de la sangre sonidera Lobo, 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 lobo Lobo, 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 lobo Así Así Y la Mario Ortiz Paseig Barrio Dímelo Lobo Como grita Lobo La Baja es un parábola chico Y el imparable silencio Puro sin paráboles Puro sabor Ahora Deja ese sabor Máser Sonido Más, 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 más Sonido Sonido Más, 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 más Máser 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 Esa noche Gracias Tenemos Máser 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 Baila, goza Baila, goza Como dice la banda Producciones L Hoy contigo Ariel Sonido Mos Y toda la banda Los que tripan Sancto de California En un parado chico Dicen el cielo amado Dios Y diéndose La casa en Brooklyn Sus manos de Dios Dos de las malditas Cuatro Un saludo Como dice Mase Dos de las cuatro Un saludo para el samba Flaco samba Hoy nos acompaña Mase Una gran familia mexicana Sos de los Cuarenta y dos Cien bichones Por ese bro Por un niño malo Salsa y más barrio Contigo Ariel Mase El líder nacional Un saludo Más, 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 más Música 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 Todas las cuatro El DJ Gato La cuatro, la cuatro El gobierno de Cuba Una salsa de Puerto Rico Y de Colombia Un saludo a Perro Es un ritmo muy bonito Negra y morado Son los colores de mi bandera Un saludo a Mase Dice Banditos miseriosos de la cumbia Un saludo para Reyes del Kilo Tony Echo Antiguo Ariel Mase Un saludo para Miguel J. Baby En el Bunny Boy 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 100% miserioso La flaca y la flaquita Belly Belly Bunny a esta noche Van de Bronx Tito de Sosa Van la muñeca La chamaquita De la chuquita Puro miserioso Baila Baila Sonido Música Dice Prefiero morir de frente Morir de rodeado Porque mi rifa para el barrio Esta noche Pesando Cholote 1, 6, 7 1, 5, 2 Todas las 13 de Azor Y anoche Reynaldo Alza pa'l chacal Jarocho Duende Bumus Arrichadísimo Lope chamaco Para payasos Todas las matitas 1, 2, 13 Spider Spider Más, más, más Una roja Me condiciona Smiley Sonidero Suena la cumbia Más, más Más, más, más Música 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 Eh, eh, eh Todas las 4 Eh, eh Dime loquito y unión Y nuevamente Producciones L Ese chile frito Ay, papacito Y sos bien bonito Chile frito Llegando vino de Cuba La salsa de Puerto Rico De Colombia a la cumbia Es un ritmo muy bonito Bueno pues es ahí Esa noche Bienvenidos a toda la banda Que bueno pues hoy Los estoy acompañando Muchos saludos Ha sido el placer hoy Toda la banda Esa noche Música Democratico Y Té Hít Lens Gracias.